Y decimos 5, 6, 7 y bienvenidos a otro programa más de No Puedo, Tengo Ensayo Y decimos gente 5, 6, 7, 8, que es la que hay, Corillo, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estés viendo este programa Para los que son nuevos, que son verdad en el canal, bienvenidos, les recordamos siempre que se suscriban, bienvenidos a otro episodio más de No Puedo, Tengo Ensayo, mi nombre es Yadier Carrasco y mi compañero es José Guadalupe y gente, como dijo Yadier, por favor síganos, denle like en YouTube Suscríbanse, por el amor de Dios, suscríbanse, denle like a todas las redes sociales para que se entienden lo que viene para YouTube Ah, que no se me olvide, tenemos TikTok, igual que todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, No Puedo, Tengo Ensayo, PR Ok, ya en el TikTok nos vamos a poner un poquito más gracioso porque podemos hacer más cosas Ya está, o sea que gente, dicho esto y sin perder mucho tiempo porque la invitada de hoy, mira hoy nosotros somos de Puerto Rico, verdad, pero cruzamos el charco como decimos nosotros acá Y llegamos a Europa en el día de hoy, específicamente a Madrid Específicamente España, Madrid España, Madrid Y yo necesito que ustedes, verdad, sepan lo poquito que ella ha hecho, tú sabes, porque ella no ha hecho mucho No, que va, mira, comienza su carrera profesional en el 2010 Es formada en danzas urbanas, tiene técnicas contemporáneas, se mudó a Los Ángeles, ahí ha siguió su carrera, ha colaborado, mira, con Rosalía, con Dua Lipa, con, ¿qué? ¿Qué no ha hecho? Nati Peluso, ¿qué no ha hecho ella? ¿Qué no ha hecho ella? ¿Para qué? Ah, vamos a hablar del fenómeno de Girl Like Me, de Shakira Porque esto fue, o sea, es una cosa que yo no me explico todavía, so, para que ella nos cuente Todavía está corriendo Que todavía, eso está vigente, eso está vigente todavía So, que, para que ella nos cuente Le falta un año más Claro, para que ella nos cuente cómo ha sido toda esta vuelta, el proceso de llegar a donde está Gente, Natalia Palomares con nosotros aquí, so, que le voy a dar un aplauso Directamente de Madrid, de Madrid, España, ole Ya Ahí está, ¿cómo estás Natalia? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, aquí estamos Gracias, 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 gracias por, verdad, por decir que sí, por aceptar la invitación de nosotros aquí en el canal Estamos bien contentos, de verdad que bien contentos y bien, bien pompeados, como decimos nosotros acá Gracias a vosotros, gracias a vosotros, para mí es un placer De hecho, ¿qué hora es allá? Aquí son las seis Las seis de la tarde Claro, a entrenar, a entrenar ya mismito So, que gente, para que ustedes tengan una idea Vamos a hablar, yo quiero empezar, porque la gente, yo estoy bien seguro que quiere saber de esto Vamos a empezar hablando de lo de, del fenómeno de Shakira O sea, del video de Girl Like Me, que es un video que actualmente tiene alrededor de 200 millones de vistas en YouTube O sea, tiene un montón de vistas, o sea, que eso lo ha visto un montón de gente alrededor del mundo Pero yo te quiero preguntar, o sea, tú esperabas el éxito tan grande que tuvo ese dance break que tú hiciste con ella O sea, cuando ustedes se reúnen o se va a hacer a conceptualizar la idea O sea, ella ya tenía eso en mente O sea, ¿cómo nace eso? Bueno, la verdad es que para nosotras, para las dos bailarinas Con mi compañera Mónica Peña y yo Fue un proceso bastante loco Porque pensábamos cuando nos contactaron para hacer este videoclip Pensábamos que íbamos a ser muchas más chicas y de repente fuimos solo dos Y eso ya fue en plan, qué sorpresa y qué locura y qué genial Pero, claro, ya te dicen que vas a trabajar con Shakira y enseguida sabes que va a ser algo... Grande Grande, claro Y más con The Black Eyed Peas y todo esto O sea, ya sabíamos que algo bomba iba... Shakira, Black Eyed Peas... The Black Eyed Peas tampoco como que son nadie O sea, no llevan años y años trabajando Una trayectoria gigante Gigante, y es el grupo, para mí es un grupo increíble Porque ha sabido adaptarse a los fenómenos musicales Y siempre ha estado ahí a pie de cañón Y ahora con los latinos Sí, ellos están buscando mucho más ahora esta... Digo, vamos, todos los artistas... El álbum completo Todos los artistas americanos Todos los artistas americanos La tendencia ahora es colaborar con artistas latinos Porque es lo que se está quedando con el mercado actualmente So, por eso es que estamos viendo esta tendencia De que ahora el mismo Dre quiere grabar con Bad Bunny Black Eyed Peas graba con Shakira O sea, hay una tendencia de que... Los latinos nos están buscando con el mundo Para que sepan Ajá, entonces... Están buscando ese adobo y ese sazón Y toda la cosa Ah... Entonces... Mami, Black Eyed Peas lo tiene Porque siempre lo ha tenido ¿Pasa esto de que estás con Shakira? O sea, de que ya saben que son ustedes dos nada más ¿Qué pasa después de esto? Cuando tú te enteras que son dos y Shakira Claro, nuestra reacción es en plan Buah, qué loco Vamos a ser nosotras dos y Shakira También al principio tampoco sabíamos las escenas Ni cómo iban a enfocar el vídeo Pero luego ya conforme fuimos ensayando Y fuimos adentrándonos un poco más en lo que es Pues eso La escena Dijimos ¡Wow! O sea, Shakira y tú a un lado y yo al otro lado ¡Locura! Eso es un gol de la vida Para mí ha sido un gol Es como de lo más grande que he podido alcanzar hasta ahora Ya está Ya está Más o menos durante ese momento Digo, para tener contexto La coreógrafa fuiste tú, ¿verdad? No, 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 no ¿Y quién fue? Realmente nosotras solo ensayamos con Maite Marcos Que es su coreógrafa desde hace muchísimo tiempo Y su directora artística Pero el coreógrafo fue un chaval de Barcelona Que ahora mismo, la verdad es que no sé deciros el nombre Pero nosotras jamás ensayamos con él Se lo aprendió O sea, creo que la hicieron el chico de Barcelona Junto con Shakira Porque la verdad es que no sé si lo habéis fijado Pero Shakira está La influencia de Shakira está en la coreo Y nosotras nos la aprendimos directamente con Maite Perfecto Entonces, cuando ustedes crean este concepto O sea, se crean este concepto Discúlpame, del video ¿Y quién decide que este baile Iba a ser un challenge en las redes sociales? O sea, ¿cómo explota la vuelta esta De que se hace famoso este pedazo específicamente del video? Bueno, yo creo que Shakira está muy activa En redes Tiene TikTok, tiene Instagram Y dentro de Instagram Toca todos los palos Tanto Reels Como Efectos y todo Y yo creo que desde un principio Esa coreografía estaba también un poco hecha Para luego sacar un challenge Es lo que creo Sí, no Es que Es que Te lo creo Porque de la forma en la que está hecha O sea, no es algo que Sí tiene su dificultad Pero vamos No es algo que cualquier persona no pueda hacer Si lo mira un par de veces Se lo aprende y lo hace Este, que by the way Bueno, es que al final del día No sé No sé si te diste cuenta Que los videos que estaban saliendo en las redes sociales No todos necesariamente eran bailarines O sea, había una cantidad de personas O sea, que doctores lo hicieron Había militares que lo hicieron O sea, fue como que algo Hasta niños pequeños Todo Niños pequeños Además la coreografía está La coreografía está inspirada en En verdad En ejercicios aeróbicos A los James Fonda Entonces es algo que se ponía en la tele Y todo el mundo hacía Hasta las personas mayores Para mantenerse en forma Entonces Es algo para todos los públicos No, la La Pero también el concepto del vestuario Eso mismo Eso mismo irá El concepto O sea, ellos crearon un concepto Y aprovecharon bien la oportunidad O sea, lo dirigieron a un público más amplio No solamente un público de música De bailarines Sino que cualquier persona Se pudiera sentir identificado Con lo que estaban viendo Porque es algo de época Exacto Y lo volvieron a traer Ahora en la actualidad Eso para mí fue como que Durísimo O sea, yo Muy inteligente Muy inteligente Ay, por favor Yo hacía eso Antes de que ella naciera Exacto 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 ¿Quién no lo ha hecho? De una manera también Exacto Pero es una manera también Como tú dices O sea, eso es de la época Lo se puede identificar Junto con ahora Nosotros que lo podemos identificar O asociar con baile Adicional Sí, y la verdad Que es como que En mi opinión Es una mezcla muy Muy inteligente Y que compacta muy bien Porque es ejercicios aeróbicos Y shuffle Que es un estilo También muy saltado Así que para mí Es como una mezcla Perfecta No, brutal Y ustedes se ven Imagínate Espectaculares Las tres ahí Para mí son como gemelas O sea, como trillizas Discúlpame Se ven todas como iguales O sea, es una cosa que Sí, sí, es muy fuerte No, no Espectacular Espectacular Hablando, o sea Hablando de artistas Y hablando de todo Lo que tú has hecho Rosalía Vamos a hablar de Rosalía O sea, es ¿Cómo llega la oportunidad De Rosalía? ¿Cómo llega la oportunidad De tú pertenecer A este crew? De tú, o sea Ser parte de un movimiento Porque vamos a decir La verdad Rosalía revolucionó Lo que es el ambiente musical Mezclando el flamenco Con lo urbano O sea, que eso es algo Que nadie había hecho Y cuando ella sale Ustedes integran en el show Yo diría que Perfecto Lo que es La base Y el fundamento del flamenco Con lo actual ¿Cómo nace esta oportunidad? Pues realmente Fue a partir de un casting En mi experiencia Lo que me pasó a mí Os lo cuento así Yo estaba trabajando Y de repente El trabajo que tenía Se me cayó Es decir Ya no se hacía Entonces dije Pues me voy a poner A hacer castings otra vez Y este casting De repente Me llegó por una amiga Y era en Barcelona Yo vivo en Madrid Y el casting fue En Barcelona ¿Cuánto tiempo de distancia Es eso? Pues Bueno En verdad Son dos horas y media En AVE Que es un Trencayaquí Que es de alta velocidad Ok Que tampoco es barato Lo tengo que decir No muy accesible Y tuvimos que enviar Nuestra información Luego te preseleccionaban Y luego ya pues Ibas allí Y me acuerdo Que iba con una compañera Aquí de Madrid Y mi compi Dijo Buah tía Yo creo que no voy a ir Porque Porque me sale Me sale caro Me sale a pagar Y yo ese fin de semana Me había tirado Todo el fin de semana Escuchando a Rosalía En plan Porque ella tiene un CD Antes del del mal querer Los Ángeles Y yo me la había tirado Todos los días Escuchándola Y dije Buah pues no sé Tía yo voy a ir Porque tengo un presentimiento Ya Y nada Hicimos el casting Y me cogieron Y sonó la flauta Y hasta ahora Y nadie O sea Yo tenía presentimiento De que algo grande Iba a hacer Porque ya A partir de ese casting Ya nos quedamos La semana en ensayo Ensayando Y yo mientras iba Escuchando las canciones Yo decía Este es Tú sentías Que era algo Que se parecía A tu esencia O a lo que tú eres O sea A tu gusto Que yo imagino Que por eso fue Que decidiste tomar el riesgo Porque vamos a hablar Claro Es un riesgo tú Costearte ese tren Que según Verdad Tú nos cuentas Es carísimo Costearte ese tren Sin saber Si tú vas A ser elegida O sea Es jugársela Es jugársela Es jugársela Pero los bailarines Por lo menos aquí Y supongo que En todo el mundo Hacemos esas cosas Por las cosas que nos gustan Y Y vamos a por todas Y yo Soy una persona Que confía mucho En mí misma Y dije Me lo compro Y voy Y que me cojan ¿Cómo fue ¿Cómo fue ese proceso? Voy para que me cojan Exacto ¿Cómo fue ese proceso? Llegas a la audición Había mucha gente Poquita gente ¿Qué te pusieron a hacer En esa audición? No fue una audición Muy Muy Masiva Porque realmente Rosalía No era muy conocida Por aquel entonces Y ya habían hecho Selección Y Pues Cuando llegamos Estaba allí Charm Charm la dona Que también fue un incentivo Grande para que yo Fuera a esa audición Y Y Nada Nos hizo una coreografía Me acuerdo que era de Beyoncé Y La verdad es que fue Súper súper rápido Fue En plan Grupos Selección Gracias te puedes quedar Gracias te puedes ir a casa Y al final Nos quedamos ocho Hicieron O sea La audición fue con una canción En coreografía O sea No una coreografía En coreografía de Beyoncé Pero con una canción de Beyoncé Sí Recuerdo que era una canción de Beyoncé No tenía ningún parecido A lo que era Rosalía O Era como Otra cosa totalmente aparte Porque no me hace sentido Sí Sí Pero bueno Ya con la coreografía de De Charm Ya se veía El perfil Más o menos Exacto Lo que ellos querían llevar Lo que ellos querían llevar Esto de Esto de integrar El flamenco A lo que ustedes hacen Es algo que Que ella Pidió O es algo Una visión que tuvo el coreógrafo O sea Es algo de ella Ok Ya Sí O sea Lo La genialidad Creo que surgió De que las canciones Son muy flamencas Mezclado con Con urbano Obviamente Y la genialidad Es que Rosalía es Flamenca O venía de ese De ese estilo Y luego Estaba Charm Que lo que hacía Era urbano Ok Entonces Se decidió Bueno Ellas decidieron Antes del casting Etcétera Mezclarlo todo Eso fue una idea Y es innovador O sea Volvemos Es innovador Y hace sentido Porque es algo Que nadie ha hecho Lo moderniza Y puede Este Exacto Que nadie lo ha hecho Y es rentable Para un público Que también está Fuera de España Y en mi opinión Han sabido hacerlo Muy bien Es espectacular Aquí Yo no sé Si en verdad Si tienes Pero aquí En Puerto Rico La Rosalía Es como Tú sabes ¿Me entiendes? En todos los lados Vaya aquí también Y fue un boom Volvemos Fue un boom De momento La primera canción Que yo escuché de ella Creo que fue Pienso en tu mirada Que cogí una clase Creo que fue con Dani Lugo Y yo dije Y yo dije Ella tiene Ella tiene Una cosa bien diferente A lo que hay O sea Lo que había en ese momento Y entonces Es el flow De la voz Es el flow De la voz Total 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 Y de hecho Que malísimo Que cantaba Antes Ella hizo un montón De audiciones Y como la trataban De que Tú casi tienes Que volver a nacer Que no sé Si han podido Ver esos videos Sí De un momento De la noche De la mañana El bozarrón Bien En mi opinión Ella lo ha hecho Muy bien En el sentido De que Lo ha pensado Todo muy bien No ha tenido prisa Se ha formado Muy bien Y ha tenido Muy claro Lo que ha querido Lanzar al mundo Eso que ha lanzado Lo ha creado Muy bien Sin dejarse Nada suelto Y el resultado Es que Es el que tenía que ser ¿Cuál es el show Favorito? ¿Cuál ha sido el show Que tú dices Diablo Este show Estuvo bien duro O sea Estuvo por encima De todos los demás Su show favorito Rosalía ¿Dónde fue? Yo tengo el mío Y yo te lo voy a decir Después que digas El tuyo Pues no lo sé La verdad Es que Como hubieron Tantísimos ¿Te refieres A en plan A concierto O de repente A un premio Un masivo Que tú hiciste Y tú dijiste Este show Para mí Puede ser El que quiera Sí El que tú quieras Aunque sea Solo una De repente Una canción Solo Es que no lo sé La verdad Es que fueron tantos Mira Para mí Para mí Para mí El que El que Marcó como un precedente De lo que ella era Antes A lo que es ahora Para mí Es Coachella Ese concierto Ese concierto Tiene algo Obviamente Por los invitados Por lo importante Que es ese evento Pero después Que ella hizo Coachella Fue que vino Lo de Travis Scott Fue que vino Lo de The Weeknd O sea Recuerda que eso Se conecta Eso es en Los Ángeles El Coachella Correcto Se conecta Con un montón de gente Y más Si estaban buscando Personas Para conectar Con la Industria latina Pues consiguieron A una muchacha Que no hay muchas Si Eso fue Para nosotras Bailar en el Coachella Fue Pues Una locura Estábamos que no nos lo queríamos La verdad Un sueño Sí Un sueño cumplido La verdad es que Toda esta gira Para mí Para nosotras Hablo por las seis Ha sido un sueño cumplido La verdad Se venían cosas Y cada vez La flipábamos más En plan Estábamos flipando Me encantaba La palabra de ustedes Flipando Es como que Durísimo Flipar es como Alucinar Yo he flipado Un par de veces Últimamente Los fin de semana Mira Ajá Dile Wada Perdóname Málame No relax Es que Yo quiero saber Cómo Cuando Dónde O sea Llegó Lo de Dua Lipa Por ejemplo Ya una Artista Que es Americana Eso fue en el momento Que tú estabas En Los Ángeles No Yo estaba aquí En España Y lo de Dua Lipa Vino por Charm Ladona O sea Sí Me ofreció ser su asistente Como necesitaban Tantos bailarines Y era aquí en España Y en España Me conoce a mí Pues Pues Surgió así Me ofreció ser su asistente Y yo claro Yo encantadísima Vaya Lo de Dua Lipa O sea Lo de Dua Lipa Locura Y esto igual con Nati Peluso Sí Lo de Nati vino por otro lado También Porque Bueno Esto ya es Sí Un amigo mío de aquí Que es su coreógrafo también Y así Guau Pues fíjate Yo no sabía Que el coreógrafo O sea Que la coreografía de Nati Peluso Era de allá de España Yo pensé que era Como ella es de Argentina Pensé que era alguien de acá O sea Como que de América Por alguna razón Yo pensé que era española Yo nunca pensé Esto también es una historia Como muy loca Porque Yo no soy de Madrid Madrid Soy de Valencia Es otra ciudad De aquí De España Y En Valencia Nunca ha habido muchas industrias Pero siempre hemos Nos hemos Esforzado mucho Por formarnos mucho En Valencia Hay muchísimo talento Entonces yo en Valencia Tengo O sea Tenía como mis amigos Que siempre íbamos a bailar Siempre nos formábamos juntos Y justamente Pues eso Tenemos que salir de Valencia Para poder trabajar Y tal Y justamente El coreógrafo De Nati Peluso Es uno de mis mejores amigos De Valencia Desde siempre O sea Que hemos ido consiguiendo cosas así Poco a poco Sí Poco a poco Claro Pero que chévere Que los dos Como que Tenían cada cual su carrera Y se encuentran entonces Con esta artista Que está cool O sea Y son los dos Son los dos de Valencia Son de Valencia ¿Me entiendes? ¿Sabes? Como que Yo creo que lo hace Aún más especial Sí Lo hace más especial Pero como que Wow ¿Te acuerdas cuando chiquitos? Y míranos ahora Sí, sí Totalmente O sea Totalmente Nosotros es como que Siempre Lo hemos trabajado mucho Siempre Hemos sido muy constantes Muy trabajadores Y como que O sea Siempre tienes miedo Y siempre tienes dudas Pero dentro de nosotros Ya hablo por él y por mí Siempre hemos sabido Que íbamos a hacer Cosas grandes Y creo que La confianza en uno mismo Y la visualización Ayuda mucho Y allana mucho el terreno Ni las ganas O sea Si tú me cuentas Que vienes de Valencia Que quizás es una ciudad Que a lo mejor No es tan comercial Para esto que hacemos Pero o sea Las ganas de ustedes crecer Pues obviamente Los llevan a esto O sea Por ejemplo A coger un tren A una audición A tratar de crecer juntos O sea Totalmente Es el esfuerzo Que uno le pone también Es el esfuerzo Que uno le pone también Te pregunto Más que el esfuerzo Totalmente Te pregunto Mira Con esto de la pandemia Desde que comenzó la pandemia La gente como que cogió Las personas que vieron Como este guille De influencers Y de que Yo me quiero abrir un TikTok Y ahora quiero bailar Y todo lo que se mueve En las redes Es baile ¿Tú piensas que el respeto A hacer baile Va a cambiar gracias a esto? O sea Porque En mi manera Desde mi punto de vista El baile Con la pandemia Tuvo un crecimiento O sea A otro nivel No mucha gente No mucha gente Como que Se enfocaba a mirar baile O voy a abrir un TikTok Porque vi este challenge Y me gustó ¿Tú piensas que esto Que pasó con la pandemia Va a traer un cambio grande A lo que es Lindo usted el baile? Yo creo que Durante la pandemia Como tú dices Se ha visualizado muchísimo El mundo de la danza Y eso La verdad es que Para las escuelas O tal Es genial Porque Porque realmente Se está llegando A mucha más gente Y por esa parte Sí Creo que va a ser Como un gran impulso Para el mundo del baile También En mi opinión Hay que diferenciar Lo que es un TikTok De lo que es Una Un profesional Claro Un profesional Que qué bueno Que lo mencionas Que qué bueno Que lo mencionas Porque hay mucha gente Que no lo ve De esa manera Hay mucha gente Que dice No yo hago Este TikTok Y ya me tanqueo La realidad del caso Es que no es así Hay un entrenamiento Que un bailarín profesional Debe tener Hay un conocimiento O sea No es lo mismo Esto se hace por diversión Ya esto es porque Yo me gano la vida Haciendo esto Lo que pasa es Lo que pasa es que Por ejemplo Esto fue porque sucedió Precisamente en la pandemia En un momento Donde nosotros Como bailarines O como artistas En el campo artístico Estábamos más expuestos A las redes Por el hecho De que no podíamos Estar conectados Ni cogiendo clases Ahora Obviamente Como utilizamos Las redes Como dice Natalia Podíamos alcanzar Más personas Ahora sí Es verdad La diferencia Entre lo que es Un baile de TikTok Que es esta Y esta cuestión A ver si A esta cuestión Versus A actually Una coreografía Pues La gente lo puede ver Pero obviamente Se volvió un tren Entiendo yo Por el hecho De que No hay nada que hacer Vemos a muchos bailarines Haciendo esto De esos bailarines Vienen otras personas Que hacen estos Bailecitos Relax De TikTok Pues como es fácil Todo el mundo Arranca Ahora la parte De los estudios Y los bailarines Profesionales Entiendo Es como que Jalar Y tomar esa oportunidad Para que ahora Que si estamos en pandemia Y las cosas bajaron Pues jalar A estos niños De TikTok Que quieren bailar O que se yo Y poder Volver a llenar Las matrículas Y obviamente Lo digo Mundialmente Porque todos Estamos pasando Por lo mismo Es como que Mi perspectiva Sobre TikTok Y estas madres Si es interesante Por ejemplo Aquí en En España Mucha de las Mucha gente Que ahora es bailarina O bailarín profesional Empezó a bailar Por el programa No sé si lo conocéis El programa Fama Fama Bailar Explica de qué El programa Fama Bailar Fue un Es como un Concurso En el que metían No me acuerdo Cuántas personas eran Pero imagínate 20 personas En una casa Y era modo reality Pero era modo reality Danza Y ellos se tiraban allí Horas y horas Ensayando Dormían allí Todos Estaban como recluidos Y luego Era que como Estaban en parejas Y competían Bueno Ese programa Hizo que yo Apuntarse a clases De baile Ok Y entonces Puede ser una simulitud Con el TikTok Ahora mismo Aunque tengo que decir Que en ese programa Se bailaba En plan Fama full Sí, claro Y se dice Había un entrenamiento Sí, sí Es lo que tú pudiste ver Para poder decir Como que Guau Yo quiero hacer eso Claro Quiero bailar Quiero apuntarme a una clase Sí Ahora mismo Están las redes sociales Es como que yo quiero Coger clases con eso Bailar así como aquella También tengo que decir Que ahora tienen Mucha más información Lo tienen todo Mucho más a mano Más fácil Sí, sí Más fácil Sí, sí Y nosotros Mudiéndonos Yo creo que nosotros Hemos sido como La generación Que hemos roto El saco ¿Sabes? En plan Que hemos hecho camino Antes había que ir Viajar A una clase Hacerlo Claro Ya existen hasta plataformas Que desde tu casa Tú coges clases Antes había que Viajar Montarse en un avión Llegar a Los Ángeles Un ejemplo Ya no Ya desde tu casa Una computadora Tú coges clases Con cualquier persona En cualquier parte del mundo Con quien sea Dos preguntas Natalia Para terminar Mira ¿Cómo ves la industria del baile? En cinco años ¿Y dónde tú te ves? De aquí a cinco años Yo supongo Que la industria del baile Va a seguir creciendo Porque cada vez Salen más artistas Y siempre va a ir evolucionando Y Por mi parte Creo que he conseguido Bastantes cosas Y estoy muy contenta Con mi trayectoria Hasta ahora Perdón Pero Siempre voy a por más Y No sé ¿Tienes alguna meta Con quizás Algún bailarín O algún proyecto Que no has podido lograr Todavía Que quisieras hacer? Bueno A mí me encantaría Mudarme a Puerto Rico O a Miami ¡Dura! ¿Tienes las puertas Estribadamente abiertas En Puerto Rico? Es mi próximo gol Yo que Antes de De la pandemia De hecho Acabamos la gira Y yo Tenía en mente Me voy para Puerto Rico O me voy para Miami Pero justo en marzo Quería irme Además Me acuerdo que lo hablé Con Dani Dani Lugo Y todo Pero Ya vino la pandemia Y fue como No es el momento Pero vamos Lo próximo que quiero hacer Es irme A Miami O a Puerto Rico Perfecto Y de ahí pues Me encantaría bailar Con Con algún cantante latino No sé Cantantes también Con Mariana Grande Mis sueños Y ya que Como que estamos hablando De que quieres venir Para Puerto Rico Danos el porqué ¿Por qué quieres venir Con los bailarines De Puerto Rico? Porque confía Nosotros te queremos Y difícil que vengas Y te soltemos Tú vas a decir En una semana Se han quedado dos meses No va a pasar Yo me quedo Vacilar Se quedan dos meses Pues por favor Yo me quedaba también No sé Yo me siento muy identificada Con vosotros Porque me gusta mucho La música latina Me gusta mucho el requetón Me gusta muchísimo La musicalidad Que tenéis casi todos Los bailes que creáis Las coreografías Es como que me siento Muy identificada Y cuando he ido Cuando he estado de gira Y hemos coincidido Con Bad Bunny Ozuna Todo lo que he visto En el escenario Y he dicho Me encantaría hacer eso Aquí mira El día que tú vengas O cuando te decidas Necesitamos saberlo Porque hay que coger Clase contigo Te tenemos que llevar No sé si has tenido La oportunidad De venir anteriormente Pero si no Pues te tenemos que llevar A janguear A todos lados Aquí Para que conozcan La isla A mí si se pasa ya El coronavirus Y me voy ya para allá Claro Eso que Sabes que tienes Las puertas más que abiertas Aquí Gracias Mil gracias Mil gracias por la oportunidad Por el break Era una entrevista Que la gente estaba pidiendo Después del draft Que creo que Te escogió Florali Que by the way Ganó Exacto So que de ahí Fue que nosotros Como que Quisimos hacer la entrevista Porque ya mucha gente La estaba pidiendo Eso que gracias por el break Gracias por sacar un rato A ustedes también A ustedes también Por ver la entrevista Les recomendamos Que se suscriban Por favor Métanle Métanle el botón De subscribe Métanle a la campana Hagan así Y le meten con el codo Mira así Llegaron hasta aquí Le meten Con la campana De una vez Mira Van un momentito A Instagram TikTok Que estamos pues Hablando de TikTok Nosotros no vamos a hacer Esta cosa en TikTok Eso lo prometo Ya empezamos con eso So que gente Suscríbanse Like Si no tienes break De ver la entrevista En YouTube Sabes que están Los formatos de podcast En Apple Podcast Spotify Nos puedes escuchar por ahí Importante Exacto De camino Por favor Por favor Cinco estrellas Arranquea el podcast Para que tú sabes Para que nos ayude So que nada gente Compartan este contenido Si les gustó Gracias por sintonizar Y serás tu episodio más de No puedo Tengo ensayo gente Chequeamos